Como ustedes saben, el Instituto Nacional de Estadística ha hecho público esta mañana los datos de contabilidad trimestral del tercer trimestre del año pasado, del último trimestre del año pasado, perdón, que indican que la economía cerró con un crecimiento intertrimestral del 0,2%, una décima superior al trimestre anterior, destacando que el consumo privado mantiene su ruirismo de crecimiento en el 0,5%, alcanzando ya tres trimestres consecutivos con tasas positivas de crecimiento. También destaca la inversión en bienes de equipo, que registró por cuarto trimestre consecutivo tasas de crecimiento positivas, alcanzando una tasa media anual del 2,2%. Igualmente destaca que el empleo, todo ello en términos de contabilidad nacional, ya registró en tasas intertrimestrales un crecimiento de 0,1%, lo que no ocurría desde el primer trimestre de 2008. Todo esto lleva a una tasa anual de caída del PIB del año pasado del 1,2%, una décima por encima de la previsión del Gobierno y cuatro décimas por encima de la caída del 1,6% del año anterior. Entrando ya en los componentes de la demanda, se observa cómo la demanda externa continúa teniendo una aportación positiva al crecimiento, con 0,4 puntos, y la demanda interna con una aportación negativa al crecimiento de 0,6 puntos, pero con una aportación sensiblemente menos negativa que en el trimestre anterior, aproximadamente un punto menor, lo que dio lugar a una caída en términos anuales del PIB del 0,2%. La menor aportación de la demanda externa al crecimiento se explica fundamentalmente por la aceleración de las importaciones, que ha sido muy superior al crecimiento de las exportaciones. Las primeras incrementaron un 2,7% y las segundas avanzaron un 3,7%. Las primeras suponían un incremento de 2,1 puntos respecto al trimestre anterior y las segundas dos décimas más que el trimestre anterior. En términos trimestrales, las exportaciones se aceleran dos décimas en el cuarto trimestre hasta alcanzar un 0,8%, principalmente debido al dinamismo de las exportaciones de servicios, con un crecimiento del 2,3%. Por su parte, las exportaciones de bienes se desaceleran seis décimas hasta notar una tasa intertrimestral del 0,2%. En lo que se refiere a los componentes de la demanda nacional, destaca, como decía al principio, la continuidad de las tasas positivas de consumo privado, con un crecimiento intertrimestral del 0,5%, y también destaca la fuerte caída del consumo público, con una tasa negativa del 3,9%, lo que a su vez contrasta con la tasa positiva que había registrado el trimestre anterior del 0,6%. La formación bruta de capital fijo anotó un crecimiento intertrimestral del 0,7%, igual que el trimestre anterior, y esto se explica, por una parte, por la moderación en la caída del sector de la construcción, que se redujo un 0,1%, lo que contrasta con la caída del trimestre anterior que había sido en la construcción del 0,9%. Por su parte, la inversión en equipo aún pierde un poco de impulso, pero sí en cifras positivas, creciendo un 1,7% frente al 2,4% que crecía en el trimestre anterior. Desde la perspectiva de la oferta, destaca el crecimiento del sector servicios, un 0,4% en tasa intertrimestral, crecimiento idéntico al del trimestre anterior. La formación, el valor añadido bruto de la industria se mantuvo estable frente al crecimiento del 0,6% del trimestre anterior. La construcción modera su caída, un punto, hasta alcanzar un menos 0,4% y destaca igualmente el fuerte crecimiento del sector agrícola, con una tasa de crecimiento del 3,3%. En lo que se refiere al empleo, el ritmo interanual de destrucción de empleo en términos de puestos de trabajo equivalente a tiempo completo, que es como se mide en contabilidad nacional, se redujo más de la mitad en el cuarto trimestre hasta una caída del 1,6%. En términos intertrimestrales, como destacaba al principio, registró una tasa positiva del 0,1%. Como consecuencia de esta evolución de la producción y el empleo, la productividad preocupada se desacelera a siete décimas hasta el 1,5%. Por su parte, la remuneración por asalariado se aceleró más de dos puntos hasta el 2,7%, de modo que los costos laborales unitarios se incrementaron un 1,2%. En lo que se refiere a las variables nominales, el defractor del PIB se desaceleró dos décimas en el último trimestre hasta alcanzar el 0,2% interanual, debido principalmente a la evolución del defractor del consumo privado, que creció un 0,3%. En lo que se refiere al sector exterior, la economía presentó en el cuarto trimestre una capacidad de financiación de 7.815 millones de euros, superior en 1.339 millones de euros a la registrada del año anterior. En términos porcentuales respecto al PIB, en el último trimestre del año pasado se registró una capacidad de financiación frente al exterior de un 3%, superior a la registrada del trimestre anterior, que era del 2,5%. En medias anuales, el año, como decía al principio, cerró con una caída del 1,2%. La aportación de la demanda nacional fue negativa en 2,7 puntos, lo que supone una aportación menos negativa de 1,4 respecto a lo que era el año anterior. Y la demanda externa mantuvo una aportación positiva de 1,5 puntos. El proceso de corrección de los desequilibrios continuó el año pasado, de forma que la economía pasó de registrar una necesidad de financiación en 2012 de algo por encima de medio punto del PIB, a registrar una capacidad de financiación de 1,5 puntos del PIB. Por tanto, los datos de los dos últimos trimestres del año reflejan el cambio de tendencia en la evolución de la actividad económica. Destacan el relevo que va tomando la demanda interna para impulsar la actividad económica, tanto el consumo privado como la inversión, principalmente inversión en bienes equipo. Y también destaca que el cambio de tendencia ya está llegando también a las cifras de empleo. El último trimestre del año pasado sería el primero desde el inicio de la crisis, en que en términos desestacionalizados todos los indicadores de empleo ya dan cifras positivas, tanto en cuesta de población activa como contabilidad nacional y afiliaciones. Para los próximos trimestres, los indicadores adelantados apuntan hacia la continuidad y el refuerzo de estas tendencias, de forma que esperamos que se vaya consolidando la recuperación económica para terminar el ejercicio con una tasa de crecimiento del 1%.